Si Jesús te llama, oh, no endurezcas pa' tu corazón Quiere perdonarte, quiere libertarte de esa tu prisión Si Jesús te llama hoy, oh, no endurezcas pa' tu corazón Quiere perdonarte, quiere libertarte de esa tu prisión Decídete, ya no te hagas el rogado Pues tú eres el interesado en salvar tu alma del pecado Ya no te hagas el importante, pensando que eres algún grande Es que tú nunca has leído que eres pobre, ciego y desventurado Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Ya no sigas soñando, pensando que tienes algo si no tienes a Jesús Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Ya no sigas soñando, pensando que tienes algo si no tienes a Jesús Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Si Jesús te llama hoy, oh, no endurezcas pa' tu corazón Quiere perdonarte, quiere libertarte de esa tu prisión Si Jesús te llama hoy, oh, no endurezcas pa' tu corazón Quiere perdonarte, quiere libertarte de esa tu prisión Decídete, ya no te hagas el rogado Pues tú eres el interesado en salvar tu alma del pecado Ya no te hagas el importante, pensando que eres algo grande Es que tú nunca has leído que eres pobre, ciego y desventurado Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Ya no sigas soñando, pensando que tienes algo si no tienes a Jesús Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Ya no sigas soñando, pensando que tienes algo si no tienes a Jesús Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud Ya no sigas soñando, pensando que tienes algo si no tienes a Jesús Nada tienes tú, de mi Jesús en la tierra y su plenitud